Saludos. Luego del partido mañanero entre Nicaragua y Venezuela, el Estadio Juan de Moste Nézaro Semena acoge a esta hora el compromiso entre México y Panamá. Este es un espacio de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, ahora con lo mejor de la primera serie del Caribe Kids Panamá 2024. Soy Nelson de la Rosa y ya comenzamos. Y tal como ocurrió este lunes con los jugadores de Panamá y Nicaragua, las prestigiosas profesionales Diana Medina y Paula Díaz intercambiaron en la mañana con los equipos de la República Dominicana y Puerto Rico sobre lo que representa el doping en el deporte, especialmente en el béisbol. En horas de la tarde, a partir de las 5, entonces la oportunidad está reservada para los integrantes de los equipos de Venezuela y México. En esta primera jornada de la serie del Caribe Kids, el equipo de Venezuela se anotó la primera victoria al superar a Puerto Rico en el partido de la mañana con marcador de 6 carreras por 5. La victoria fue a la cuenta de Jesús Torres, que de paso entró en la historia como el primer pitcher en ganar un partido de serie del Caribe Kids. Diego Zanabria cargó con la derrota y Ezequiel Zamora, que sin duda fue el hombre del partido, se anotó el primer punto por juego salvado. Zamora batió de 2-2, incluyendo par de dobles, 4 impulsadas y una carrera anotada. Es además el primero en la historia en conectar un doble, el primero en la historia en anotar una carrera, y por si fuera poco, el primero en la historia de la serie del Caribe Kids, que recibió un pelotazo. Otro jugador destacado por la selección de Venezuela fue Abraham Rojas. Abraham Rojas conectó el primer hit en la historia de serie del Caribe, pero para mayor ganancia y satisfacción para él fue un cuadrangular. Además fue el primero en el departamento de carreras impulsadas. A segunda hora, el equipo de México le ganó a la República Dominicana con marcador de cuatro carreras por dos. La victoria fue para Jerónimo Pérez y lo perdió Juan de Peña. Por México, el mejor a la ofensiva fue Oliver Zital, quien conectó de 2-2, incluyendo una base por bolas, mientras que Gustavo Talamare, de 3-2, con dos impulsadas, incluyendo un honrón, fue el más sobresaliente por el equipo dominicano. En el tercer juego, en el tercer juego ocurrió la segunda salida en la jornada, tanto para República Dominicana como para Venezuela. Y Dominicana se llevó la victoria con marcador de dos carreras por una en un partido que solamente duró una hora y 36 minutos. El éxito fue a la cuenta de Railín Cabrera, Santiago Reyes cargó con el revés y Josué Collao se anotó el punto por juego salvado. Y en el partido del cierre, ya después de la ceremonia de inauguración y en el que el comisionado Juan Francisco Pueyo hizo el lanzamiento de la primera ola, el equipo de Panamá, en un tremendo juego de béisbol, le ganó a Nicaragua tres carreras por dos. Por cierto, este partido se definió por un wild pitch que representó la carrera de la victoria para el equipo de casa. Juniecki Sánchez se anotó la victoria desde la lomita, en tanto Francisco de Jesús Castillo cargó con la derrota. De tal manera, después de la primera jornada de esta serie del Caribe Kids, México y Panamá tienen una victoria sin derrota. República Dominicana, uno ganado y uno perdido. Y Puerto Rico y Nicaragua tienen una derrota en igual número de presentaciones. Dentro de un rato, al filo de las 3 de la tarde hora local, se disputará el tercer duelo de la fecha, donde República Dominicana enfrentará a Puerto Rico y justo a las 6 de la tarde se dirá play ball en el compromiso entre Panamá y Puerto Rico. Para mañana miércoles, en la tercera fecha de competencias, el programa de juegos prevé a primera hora el duelo Dominicana-Nicaragua y a segunda Puerto Rico versus México. Ya en la tarde, México volverá al terreno para jugar con Nicaragua y en el horario estelar, Panamá lidiará con Venezuela. Si quieres estar al tanto de toda la información y recibir notificaciones de nuestros espacios, solo tienes que dar un like y suscribirte a nuestro canal. Además, diariamente estamos llevando contenido en nuestras plataformas digitales. Porque el béisbol nos une y ahora mucho más, yo regreso en una nueva emisión, aquí mismo, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, con lo mejor de la primera serie del Caribe Kids Panamá 2024.